Nosotros hemos ido bajando la producción de 13 millones de quintales y hemos ido bajando paulatinamente desde el 2012. El 12, el 13 tuvimos una buena producción, el 14 ya bajamos por el factor del niño, el 15 también y hoy ya por la niña que es la sequía, el año 16. Entonces ahora vamos a producir solamente para el mercado interno, podríamos decir 8 millones y medio de quintales, ¿no? Solo para el consumo interno, entonces vemos que hay una disminución de 3 millones de quintales como siempre veníamos produciendo 11 millones y medio, 12 millones, ya habíamos llegado a los 13 millones, pero ahí estuvimos decreciendo por todos estos fenómenos, ¿no? Y aparte porque los productores no están incentivados con el tema precio y el tema del contrabando que nos ingresó en el 2015 de afuera, como ustedes saben, de la Argentina y del Brasil, por eso que no ha habido mucho incentivo para que siga produciendo el sector y aparte del factor climatológico que nosotros no lo manejamos. ¿Es una zona más afectada? Todas las zonas en realidad son afectadas por esta sequía, todos los productores en realidad, no solamente los cañeros, nosotros de la zona norte, del norte integrado, somos los más este, porque las lluvias nunca llegaron allá, ni las últimas, ni esta última, ni peor, las penúltimas, nunca llegaron allá, es por eso que ir allá es netamente una zona productiva, la provincia de Agüespo-Santi Esteban, sin desmerecer acá el centro, ¿no?, que es Guarne y el sur también acá que tenemos el departamento. ¿Y en esta reunión que se habló y qué medias van a su mente? Bueno, nosotros hemos visto la problemática del sector y se va a realizar una marcha de protesta, ¿no?, para sensibilizar a nuestras autoridades para que puedan apoyarnos con ciertas medidas que hemos definido, como es la reprobación de nuestros créditos, un refinanciamiento y un fondo de reactivación para reactivar al sector y se pueda reactivar para el 17 o 18 y tengamos una producción ya como era antes. En caso de que no haya una refinanciación, ¿sería sostenible esta situación? ¿Para cuál es la marcha también? La marcha está proyectada para el día jueves. En caso de que no hubiera la reprobación, ya existe un decreto, ¿no?, que ha dictado el gobierno para reactivar, pero eso es medio a media porque primeramente tiene que declararse el municipio zona de desastre y si no se declara, ese decreto no se activa. Es por eso que nosotros también estamos viendo que hay otra forma de que se pueda reactivar. ¿Para cuánto y de dónde a dónde vamos a marchar? El día jueves marcharemos de Minero hacia Montero, ¿no?